Adiós a los Yankees, señores. Equipo de la Central de la Liga Nacional reclama a Miguel Andújar. Gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo que Dios les bendiga. Señores, Miguel Andújar por fin podrá probar suerte en otro equipo. Esto porque los piratas de Pittsburgh lo han reclamado de la lista de waiver de los Yankees de New York. El oriundo de la República Dominicana pasó meses buscando salir del Bronx. Y fue apenas esta semana que decidieron designarlo para asignación. Andújar ha visto acción en solamente 27 juegos esta temporada del año 2022. Pues la cuenta de relaciones públicas de los Yankees de New York dio a conocer este domingo 25 de septiembre. Que Miguel Andújar ha sido reclamado de waiver por los piratas de Pittsburgh. Fue apenas hace unos cuantos días atrás que la organización del Bronx informó que el oriundo de la República Dominicana había sido designado para asignación. Como parte de los movimientos del roster del equipo de los Yankees de New York. Pues el tercer avance y también Jardinero estaba pronosticado para ser uno de los peloteros más destacados de los muros del Bronx en todas las grandes lías. No obstante, pues las lesiones hicieron que su participación en el circuito se vieran disminuidas. Así es, pues Miguel Andújar solamente pudo ver acción en 27 juegos de la temporada en las grandes ligas en el año 2022. Pues en ellos su promedio de bateo fue para .229 y produjo ocho carreras para el equipo de los bombarderos del Bronx, los Yankees de New York. Así es que éxito ojalá que pues Andújar, Miguel Andújar, pues consiga los éxitos que él realmente se merece. Entendemos que Miguel Andújar solamente necesitaba oportunidades y esperamos que los piratas de Pittsburgh puedan otorgársela. Así es, señores, es una buena decisión por parte de los piratas, que es un jugador que sale relativamente bien, 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 bien barato. Y por esa razón, pues entendemos que los piratas de Pittsburgh se pueden hacer de un tercera base del futuro. Que también, como hemos dicho anteriormente, puede jugar incluso otras posiciones. Él puede jugar la primera base, puede jugar la segunda base también, pero además de ello puede también jugar en el outfield. Y su bate está ahí, es un asunto de él poder seguir probando que puede hacerlo. Así es que, ya ustedes saben, oficial, los piratas de Pittsburgh reclaman de Weaver a Miguel Andújar, el pelotero dominicano. Señores, a ustedes las gracias por estar ahí con nosotros. En nombre de todo nuestro equipo, Edgar Ventura les saluda. Que Dios les bendiga.